Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a su canal, Mario les saluda en esta oportunidad y quiero que hoy repasemos una de las imágenes que han estado dando vuelta a las redes sociales relativas al fútbol salvadoreño, que tiene que ver con las lágrimas que dejó Brenda Serén sobre el campo sobre su camiseta blanca y azul el día que perdieron contra Costa Rica por la Copa Oro realmente es un resultado que ha dejado muchísimas más secuelas de lo que imaginamos creo que hay mucha tela de la cual cortar en este sentido pero enfoquémonos un poquito en describir un poquito las imágenes que nos llegan justamente de Houston, Texas alrededor de eso quédense hasta el final del video porque vamos a ver un par de videos uno de ellos incluso que involucra a su mamá, a la señora Delia de Serén y también un poquito del contexto familiar que está rodeando a Brenda en estos momentos tan complicados para ella y para la selecta femenina al mismo tiempo un poquito de cómo está la actualidad y lo que se viene para mañana que es cuando cierra la fase de grupos y en el que El Salvador tiene la oportunidad de seguir disputando un boleto para los cuartos de final Bueno ayer ya hablábamos un poquito de este tema en Selecta Promesas y hoy repasamos un poquito de lo que pasó también a nivel de graderíos Brenda Serén estamos viendo cómo se deja acompañar de su mamá Delia de Serén es una señora a quien yo una vez tuve el gusto de entrevistar y conocer es una persona que está muy cerca de su familia, de sus hijos concretamente ellos también como personas han seguido su ejemplo y digamos hay una relación muy bonita que al menos yo en lo particular también pude apreciar en su momento y créanme que esto es ver a la familia de Los Serén en estado puro realmente celebro este tipo de cosas y que nos tomemos un poquito de conciencia de que es lo que rodea también a un futbolista de élite hay familias, hay amigos que se preocupan por estas personas y siempre hay que pensar en ellos también también estamos viendo la misma situación pero desde otro ángulo hay muchas cámaras que han seguido a la selecta femenina en Estados Unidos y yo creo que esta circunstancia no hace más que reforzar como digo la figura de una capitana, de una líder que también tiene sus puntos débiles y tiene sus luchas, sus disyuntivas a veces y me parece que es importante que lo tomemos en cuenta ¿Y por qué llora Brenda Serén? Fácil, es que a la selecta se le ha ido casi medio boleto para los cuartos de final de la Copa Oro actualmente ocupa el último lugar de la clasificación del grupo C sin goles a favor y con 8 recibidos 3 puntos abajo del Paraguay de Costa Rica y por supuesto 6 de Canadá que ya está adentro ¿Qué tienen que hacer las selectas para clasificar? Pues ganar a las paraguayas con suficiente margen de gol y que Canadá pues le llene la canasta de goles a las ticas es una combinación de resultados muy pero que muy complicada no dependemos de nosotros así que de todas maneras hay que intentarlo al mismo tiempo creo que Paraguay es un equipo con una cultura defensiva muy importante así que a lo mejor y por ahí permite un poquito jugar a la selecta en ciertos tramos de los partidos pero esa es una opinión que yo tengo ustedes quiero que me digan ¿Qué esperan de este partido contra Paraguay? ¿Qué podremos ver que no hemos visto anteriormente entre canadienses y costarricenses? y repasemos los horarios miércoles 28 de febrero a las 8 de la noche desde Houston, Texas Paraguay contra El Salvador hay una importancia por conseguir el resultado y porque la selecta sobre todo se lave un poquito la cara y se despida con una buena sensación así que yo espero que todos se sintonicen con la selecta ya saben que le está dando ESPN para afuera de El Salvador pues hay también canales de ESPN sobre todo en América que le está dando y si no pues va por CONCACAF GO o YouTube el canal de la CONCACAF en esta red social así que nada amigos no hay excusas para perderse a esta selecta femenina dejen su comentario aquí en el video y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao